Vale, la siguiente pregunta me gusta porque creo que hay bastante confusión y creo que es algo que hay que difundir también que puede pasar es que el porcentaje de grasas saludables en mujeres para evitar problemas de amenorrea y este tipo de cosas que suelen producir. Sí, a ver, tampoco es que el porcentaje de grasas esté muy relacionado con el tema de la amenorrea está relacionado pero que al fin y al cabo es más la disponibilidad de calorías es decir, si tú estás en un porcentaje de grasas alto pero tu ingesta calórica es muy baja puede producirse amenorrea aunque tú tengas un porcentaje de grasas alto. ¿Qué pasa? Que a medida que tú vas bajando el porcentaje de grasas vas a tener que ir recortando calorías entonces va un poco de la mano. ¿Cuál sería el límite? Pues en enero de este año se publica un estudio y ya intuían de que en torno al 21% de grasa. A partir del 21% de grasa digamos de que ya empieza a haber adaptaciones más severas y ahí empieza a aumentar el riesgo de amenorrea. Vale, pero ¿y esto significa que siempre vaya a haber amenorrea si baja por debajo de esos porcentajes? Porque a veces ve a chicas muy definidas pero que digamos que mediante la alimentación tienen suficiente disponibilidad energética y puede que no tengan estos problemas cuando sí que tienen un porcentaje de grasa bajo. Entonces al final son esos dos factores con los que hay que jugar. La energía total de la que dispone tu cuerpo. Y de hecho el tiempo que tú lleves porque por ejemplo no es lo mismo una chica que esté en un porcentaje de grasa a lo mejor un 16-17% de grasa que lleve ocho meses o dos años en ese porcentaje de grasa ahí seguramente el riesgo de amenorrea va a ser más bajo seguramente incluso esa chica tenga su ciclo menstrual perfecto. Ahora si tú estás reduciendo y reduciendo para llegar a un porcentaje de grasa bajo que nunca ha llegado y que vas a tener que ir recortando calorías pues seguramente tengas amenorrea. Eso quiere decir que te puede encontrar chicas con un 17-18% con su ciclo menstrual y chicas con un 21-23% que tengan amenorrea. Es decir que no es que a partir de 21 ya estás asegurado que tengas amenorrea. No, digamos que aumenta el riesgo de sufrirla pero no que se confirme así posible. Claro, porque vas a llegar a un porcentaje de grasa bajo que la grasa digamos que es parte de la energía y la otra parte de la energía viene de la alimentación. Si llega a ese porcentaje de grasa bajo con encima un déficit agresivo es cuando existe mayor riesgo. Ese es el mensaje final. Luego también me preguntan por las pastillas de progesterona. ¿Afectan a la pérdida de grasa y el aumento de músculo? Depende de la progesterona utilizada pero a grosso modo podemos decir que no. Que la ganancia de masa muscular va a ser muy similar. Vale. Otra. ¿Qué consejos darías para perder grasa a una mujer o a un hombre con anemia? Pues ahí obviamente va a ser mucho más importante el tema de la alimentación sobre todo el ver la razón de que tenga anemia pero digamos de que la base va a ser la misma que una persona que no tenga anemia es decir, la base va a ser que tú vas a tener que hacer tu entrenamiento con carga vas a tener que consumir una dieta alta en proteínas vas a tener que jugar con el déficit calórico es decir, la respuesta va a ser muy similar únicamente que vas a tener que hacer pequeños cambios en la dieta por el tema de la anemia por ejemplo si estamos hablando por un déficit de hierro o de mala absorción del hierro o niveles altos de psidina es decir, la razón por la cual se produzca esa alteración que da lugar a la anemia pero la base va a ser igual. Vale, ¿y alguna recomendación para ir además solucionando el tema de la anemia al mismo tiempo? ¿O te centrarías antes en solucionarlo y después te centrarías ya en perder grasa? Yo me centraría primero en el tema del por qué se tiene anemia porque al fin y al cabo también va a afectar a nivel de rendimiento e incluso en muchos casos pues he observado de que el hierro puede afectar incluso la tiroides por eso, primero me centraría más en el aspecto de salud como siempre y luego en el aspecto de estética. Eso es la clave al final siempre en todo este mundillo y bueno, quedan dos preguntas bastante simples de las que han hecho aquí que una es clave para definir manteniendo el rendimiento simple en cierto modo Eso es muy fácil, tengo incluso un protocolo escrito que es jugar con la ingesta de carbohidratos durante semanas y con la ingesta calórica es decir, fíjate que eso es algo que escribí hace creo que fue de 5 o 6 años ya y ahora básicamente el meter días con mayor déficit y menor aporte de carbohidratos y otros días que incluso tengas un ligero superávit ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es lo que comentaba el déficit semanal es lo que va a marcar la diferencia entonces tú tienes como unos días más bajos en calorías otros días de déficit agresivo y otros días un poquito más altos ¿Vale? Para aquellos que tengan un mayor volumen o a lo mejor quieran recuperar a mitad de semana para tener reserva de glucógeno y es eso, jugar un poco con la ingesta y con la distribución de macro Vale, y por último preguntan también por las necesidades proteicas en déficit y según la edad En déficit pues depende del porcentaje de grasa y demás pero yo siempre digo de que 2, 2,5 más cercano al 2,5 se tiene mejor el resultado Sobre todo por tema de saciedad imagino De saciedad y que ten en cuenta que cuando el porcentaje es ya muy bajo hay ciertas adaptaciones con menor síntesis proteica mayor degradación y eso quiere hacer de que tu requerimiento de proteínas incremente Vale, y dependiendo de la edad ¿cómo puede variar esto? Dependiendo de la edad pues podríamos decir de que incluso ya se está observando que en personas de avanzada de edad el requerimiento de proteínas es superior al que se creía No vamos a llegar a esos 2,5 pero si a lo mejor al 1,6 1,8 sin ningún problema y ya pues dependiendo de la edad porque a lo mejor el marco de 20 a 45 años pues va a ser muy similar va a ser siendo esos 2,5 gramos de proteínas porque lo peso corporal Vale Creo que queda bastante claro y perdón por la racha así de preguntas que ha pasado hay un examen pero es que claro como has dicho que teníamos poco tiempo tampoco quería entretenerte mucho pero son temas estos al final en los que nos podríamos explayar y tirarnos horas hablando y empezamos a profundizar pero como no hay tiempo pues yo creo que con esto va siendo suficiente te voy a hacer las típicas preguntas que hago al final del podcast y lo primero es antes que nada por si hay algo que quieras decir que yo no te haya preguntado Yo creo que hemos tocado de todos los palos Vale y bueno ahora esta pregunta que la he cogido de Sigma Nutrition que es que si solamente puede recomendar un hábito o una acción que si nuestros oyentes lo hacen día a día vaya a mejorar algún ámbito de su vida el que sea no tiene por qué ser de salud de composición corporal ni nada qué hábito o qué acción sería Entrenar con pesas yo creo que en base a lo invertido y obtenido es de las mejores cosas y seguramente también podemos sacar mucho a nivel de nutrición y más pero ten en cuenta de que incluso estamos viendo de que el tejido muscular aquellas personas que tienen un mayor tejido muscular y que ese tejido muscular está activo tienen menor riesgo de ciertas patologías e incluso cuando sufren esa patología de supervivencia es decir el entrenamiento de fuerza reduce el riesgo de mortalidad por todas las causas que se dice temprano ten en cuenta de que cualquier causa va a mejorar con el entrenamiento de pesas ¿qué pasa? que el tema de nutrición pues sí que a lo mejor afortunadamente ya está cambiando un poco y estamos siendo más consciente de lo que comemos pero desgraciadamente el tema del entrenamiento lo estamos descuidando total porque parece que el entrenamiento de pesas es exclusivamente si tú quieres ponerte grande o que es exclusivo si quieres competir en culturismo pero es que el beneficio es mucho más grande del que podemos imaginar que incluso cualquier persona debería hacer entrenamiento de fuerza en mi opinión el problema también está en la forma de llamar al entrenamiento de fuerza muchas veces por ejemplo yo a mi padre le digo papá tú tienes que entrenar fuerza y él se cree que es que claro ve a la gente levantando 200 kilos haciendo peso muerto y dice es que yo no voy a hacer eso y se malinterpreta mucho que el entrenamiento de fuerza no es necesariamente levantar 200 kilos sino darle un estímulo con carga a tu cuerpo pero que no tienes por qué llevarlo hasta esos extremos y hasta el límite si de hecho es lo que hemos comentado un compañero y yo en muchas ocasiones que en el caso de una persona obesa puede ser sentarse y levantarse eso para él ya es un entrenamiento de fuerza o sea que la gente si piensa que entrenamiento de fuerza se sienta ya con 200 kilos y no en muchos casos es incluso movimientos que son prácticamente naturales para nosotros pero que por el estado en el que se encuentra esa persona pues ya le va a suponer un estrés mecánico bastante importante de hecho con un poco de creatividad la mayoría de personas no necesitan ni ir al gimnasio para tener un entrenamiento de fuerza adecuado de cara a la salud al final con tu propio peso corporal haciendo expresiones dependiendo del nivel de una forma u otra haciendo dominadas sentadillas con tu propio peso y de vez en cuando metiendo a lo mejor garrafas de agua mochilas se pueden hacer muchas más cosas de las que la gente cree desgraciadamente el punto en el que estamos en la mayoría de personas ya eso le es suficiente o sea nos dicen el nivel en el que estamos algo como puede ser tan básico como una aflicción ya la gente le supone suficiente para desarrollar adaptaciones a nivel muscular claro y bueno otra pregunta es sobre contenido recomendado a nivel de libros blogs canales de youtube podcast cuentas de instagram que puedes recomendarnos bueno aquí nos podremos pegar otro episodio pero a ver muy muy resumido y ya voy haciendo un poco de digo de spam nuestra revista natis en el cual ofrecemos pues todo el conocimiento o sea todos los nuevos estudios de forma muy simplificada con su aplicación práctica para que la gente lo tenga entonces en un vistazo puedes enterarte de todas las novedades en cuanto a nutrición y entrenamiento en fuerza y luego pues sí que hay gente que está haciendo un trabajo espectacular Ángel como comentabas al principio del podcast creo que hace un trabajo increíble luego Ismael Galancho también hace un trabajo enorme y hay gente que luego pues es cierto que hace un trabajo de divulgación constante como puede ser por ejemplo Alberto José Kenji y otra gente que seguramente me dejé por el camino pero afortunadamente estamos viendo de que hay muchas cuentas de valor que si sabes seguirlas puedes estar prácticamente con un conocimiento superior al 50% de la población en cuanto a nutrición de entrenamiento ¿y en cuanto a algún libro que recomiendes? Las pirámides de Eric Help o sea yo creo que que no hay nada más actualizado y más resumido en nutrición y entrenamiento que esos libros de hecho en la consulta las tengo nada más entrar a la consulta para que la gente lo vea y es que es muy muy resumido todo lo que debes conocer o sea con eso yo creo que prácticamente el 70% de lo que deberías saber ya lo tienes hecho entonces con dos libros tener esa cantidad de conocimiento yo creo que es muy bajo Claro el 20% yo lo veo eso como el típico 20% del conocimiento que te va a dar el 80% de los resultados al final y eso para cualquier persona tener algo así de resumido es súper útil al final y ahora sobre preguntas más personales ya para ir terminando ¿cuáles son tus objetivos a corto, medio y largo plazo? A corto a corto, medio plazo podría ser el tema de Women Live yo creo que es el proyecto que ahora estoy sumergido y que seguramente le dedique más empeño a medio y largo plazo seguramente podría ser el montarme algo físico algo que siempre me ha gustado y aunque disfruto mucho el tema online quieras o no el tema de trato cara a cara con la persona mejora muchísimo el tema del trabajo así que seguramente acabo montando si puedo salir bien algo presencial pues seguro que lo consigues de aquí a poco explica un poco qué es eso de Women Live que habrá gente que no lo sepa igual sí Women Live es como una plataforma enfocada al tema de salud de la mujer quiero hacer otro más adelante para el caso de los hombres pero va muy relacionado con calculadora de macros en el cual vas a poder saber tu requerimiento de proteínas carbohidratos de grasa totalmente personalizado en base a tus objetivos vas a tener entrenamientos cada semana vas a tener recetas toda la semana vas a tener entrevistas con expertos directos míos resolviéndote las dudas que te vayan surgiendo y todo eso pues en esa plataforma pues suena bastante bien la verdad y por último ya pasamos a la promoción que es dónde podemos seguirte dónde podemos encontrarte dónde te puede contratar la gente sí a ver contratarme siempre es sergioespinar.com luego en Instagram es sergio.espinar en Twitter es sergio barra baja espinar y en YouTube y Facebook es sergioespinar así que vale pues os recomiendo a todos seguirle porque si no lo hacéis ya es que estáis un poco distraídos aquí en este mundillo pero es de los grandes aquí en el mundo de la nutrición en España así que es muy recomendable hacerlo y nada Sergio no quiero entretenerte más muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación para mí es un honor entrevistarte y pues simplemente eso vamos a ir despidiendo así que nada un saludo un abrazo escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena